El juez de paz de Durazno, Carlos Marrero, ya aclaró que lo que hizo fue una exhortación al comisario de Reiles para que recorra en la noche y de comprobarse que menores deambulan se los invite a volver a sus domicilios al tiempo que se vigila. No es un toque de queda, como se le llamó. Esto viene de hace cuatro meses cuando una noche tomó fuego la junta departamental de Reiles, y si bien no hay culpables, todos suponen, o saben, que fueron jóvenes del pueblo. Localidad Carlos Reiles, mil habitantes, fundada en 1886 por don Genaro Reiles, primera cabaña genética vacuna de América Latina, en la estancia El Paraíso, hoy de los Bordaberri. Este pueblo viejo quizá no se esté levantando un centro sobre la autorregulación de la convivencia. Ellos dicen que no hay un toque de queda, pero el juez Marrero, de paz de Durazno, dispuso que a partir de las 12 la policía converse con los menores que están aquí en la calle y los invite a volver a su casa. ¿Prohibido quejarse por algo que molesta o prohibido prohibir? Eso es lo que se pregunta Carlos Reiles. Los adultos comparten en general la medida. ¿A ti qué te parece la medida que tomó el juez? Correctas. Correctas. Yo soy mamá, a mí no me afecta. ¿Ya tiene tu hijo? Mi hijo tiene 14. ¿Y después de las 12, para adentro? Exactamente, pero yo pienso una cosa, que le afecta a aquel que rompe las reglas. A ese es el que le afecta. Porque tú sabes que tenés que brindar respeto para que te respeten a ti. Si tú andas gritando de noche, borracho, haciendo cosas que no debes, molestás a los demás. ¿Acá hay una situación de adultos contra jóvenes? No, me parece que es un problema más bien de convivencia. No sabemos convivir. Porque se estaban produciendo cosas como públicas, como fue el incendio de la Junta. La Junta se incendió y hasta el día de hoy, a pesar de la policía técnica, bomberos y todo lo demás, no se sabe, está en temas judiciales. Ese fue un tema. Después destrozos que se han habido en el parque, que están a la vista, hay bancos rotos y cosas. La policía sostiene que no han habido detenidos ni conducidos por motivo alguno en las últimas semanas. Y que de los 80 jóvenes, 10 son algo complicados. Y de esos 10, un núcleo duro de 4 o 5 realmente vandálicos. Y de esos 10, un núcleo duro de 4 o 5.